Señores, si vienen Sofía, Jujo y Jiménez, Mártir Huytrago, Música, Maestro, ¡vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Sofía! ¡Cero! ¡Que ni van de mujer! ¡Ven aquí! ¡Ya no me hagas más sufrir! ¡Sólo tú! ¡Tienes esa gran virtud! ¡Punto a ti! ¡Tengo ganas de vivir! ¡Porque el mundo gira! ¡Y tú sabes que es por ti por lo bien que te ves! ¡Que ni van de mujer! Cuando yo te veo pasar, yo comienzo a sudar Ni siquiera puedo hablar, siento que voy a explotar Por lo bien que te ves ¡Que ni van de mujer! ¡Ven aquí! ¡Ya no me hagas más sufrir! ¡Sólo tú! ¡Tienes esa gran virtud! ¡Junto a ti! ¡Tengo ganas de vivir! ¡Porque el mundo gira! ¡Y tú sabes que es por ti por lo bien que te ves! ¡Si necesitas! ¡Que ni van de mujer! ¡Si necesitas! ¡Fuego! ¡Ven aquí! ¡Ya no me hagas más sufrir! ¡Sólo tú! ¡Tienes esa gran virtud! ¡Junto a ti! ¡Tengo ganas de vivir! ¡Bueno! ¡Porque el mundo gira! ¡Y tú sabes que es por ti por lo bien que te ves! ¡Que ni van de mujer! ¡Ah, sí, sí! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Vamos a fin todavía, señores!